Este es el modelo económico financiero del gobierno, diseñado por y para ellos mismos y, por supuesto, sus amigos. El sistema funciona más o menos así. Un banco, fondo de inversión o cualquier persona con mucho dinero trae una inversión financiera a la Argentina. Para hacerlo fácil, hagamos el ejemplo con un monto de 100 dólares. Pero en realidad suelen ser miles de millones. Esos 100 dólares entran a la Argentina con un dólar a 40 pesos y se cambian por 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos se invierten, por ejemplo, en el EVAX o cualquier otro instrumento financiero con una tasa en pesos al 50%. Es decir, que le da una ganancia de 2.000 pesos a la persona que invirtió ese dinero. Por lo que a finalizar el plazo, esa persona obtiene un total de 6.000 pesos. Si el dólar se mantuviera estable, esa persona vuelve a cambiar su dinero y a cambio obtiene 150 dólares. Es decir, obtuvo una ganancia del 50% en dólares. Entonces, ¿quién pone esos 50 dólares que ganaron los fondos especulativos sin producir nada en el país? Por supuesto que el Estado, a través del Banco Central. Es decir, todos nosotros. Y como nosotros no generamos dólares, es que tenemos que acudir al FMI para pedir deuda y cubrir ese faltante. En conclusión, los fondos vienen, hacen sus negocios, se llevan los dólares que trajeron más un 50%. Esa diferencia, esos hipotéticos 50 dólares, los ponemos todos nosotros, comprometiéndonos a pagar una deuda eterna a futuro a cambio de nada. Es como si el Banco A, en Estados Unidos, le transfiriera al Banco B, también en Estados Unidos, esos 50 dólares. Y por alguna extraña razón, ese dinero lo debemos todos los argentinos. Así, debemos trabajar muchísimos años, atravesar diferentes crisis, sufrir los ajustes brutales como los que estamos viviendo, para pagar los intereses de esa deuda y recuperar así la soberanía que fuimos perdiendo. ¿Todo ese sacrificio a cambio de qué? De nada. ¿Y Macri? ¿Caputo? ¿Dujovne? Bien, gracias.